Ahora, ahora, ahora. Por favor, las pasteleras, por favor, los plásticos de los paraguas, un sitio, reciclemos y cuidemos el medioambiente. Gracias. Recientemente, con la delegación que tengo el honor, el privilegio, desde aquí para adelante, compartir con las compañeras y compañeros que sé que se van a sumar al trabajo por la igualdad. Ayer se celebró el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y fue muy emocionante y también desafiante, porque al día de hoy, lamentablemente, hay países que persiguen todo lo que sea diferente a la heterogeneidad. Parece que lo homogéneo gusta a algunos. Quizás porque la diversidad es un desafío, porque nos compromete, porque nos invita.